Nuestro Señor, lo estaban acechando, así comienza esta sección del Santo Evangelio, el capítulo 11 de San Lucas. Así también a cada uno de ustedes, la gente, la gente del mundo, los está acechando. ¿Cómo, padre? Si yo no tengo ningún enemigo. Eso crees, público. El demonio no quiere que tú vivas cristianamente. El mundo no quiere que tú seas diferente de ellos. Quieren que seas igual. Que no vayas a misa, que no reces, que también tú mientas, que también tú robes. Quería que hoy en el mundo se ha puesto un lema, la igualdad. No en el sentido de la justicia, mis hermanos, ¿no? Sino de la conformidad, que tú estés conforme con todo lo que te propina. Que tú estés de acuerdo con todo lo que se propone propinar, proponer. Tenemos una lista tremenda. La primera es el aborto, el asesinato del niño en el vientre de su madre. Tú tienes que estar de acuerdo. Si no estás de acuerdo, vas contra la ley. En todo el mundo. En todo el mundo. Hay de mí que no estés de acuerdo con la liberación de la mujer, con que la mujer tenga el derecho sobre su propio cuerpo, con que ella pueda decidir sobre lo que tiene en su seno, y ahora, al menos en Estados Unidos. En Nueva York, el estado de Nueva York, que está gobernado, dice, por un católico, el estado de Virginia. Ahí, la mujer, ya que nació el niño, puede decidir matarlo según la ley. Y quiere, si ganan los demócratas, que eso se imponga en todo Estados Unidos y consiguientemente en todo el mundo. Entiéndanlo. Las elecciones en Estados Unidos son importantísimas, porque son para todo el mundo. Estados Unidos es el primer país del mundo en poderío. Y a fuerzas, lo que ahí se decide, va a impactar a todos los países del mundo. Tú tienes que estar conforme con la homosexualidad, de acuerdo con los lesbianas, de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo, de acuerdo en que adopten niños para pervertirlos. Tú tienes que estar de acuerdo con el cambio con el cambio de sexo, con esas operaciones que mutilan, que dañan para toda la vida esas criaturas. Tienes que estar de acuerdo con la pornografía, con la perversión de los menores. Hay de ti que no te conformes con eso. Todo el mundo te está acechando, buscando que digas una palabra, buscando una actitud tuya para condenarte. Este es el momento, mis hermanos, en que debemos mirar a nuestro Maestro Jesucristo, ¿qué hace? En aquel tiempo era la falsa interpretación de la ley de Moisés que hacían los fariseos y los escribas, los sumos sacerdotes de los sumos sacerdotes de aquel tiempo, que en sábado no se podía ni siquiera curar a un enfermo. Y nuestro Señor Jesucristo delante de todos sus enemigos, que lo estaban, pudiéramos decir, grabando, que lo estaban tomando película para tener pruebas en contra de él. ¿Qué hace? ¿Le da miedo? ¿Se retrae? ¡No! Con valentía. Llama al enfermo, lo toma, lo acerca, lo cura y lo despide el sábado. Y reafirma su enseñanza con ejemplos. Si tu buey, tu asno se cae en un pozo, aunque sea día de sábado, tú lo sacas, cuanto más debes salvar un alma, salvar un cuerpo de una persona. Yo los invito a que reflexionen, mis hermanos, porque a mí me va a tomar Dios cuenta de que no les prediqué esto. ¿Eh? Fuiste un padrecito muy nice. Siempre hablaste bonito, jamás ofendiste a nadie, padrecito. Su predicación fue muy conforme. El día en que yo me muera, hay de mí que me presente delante de Dios y que nunca fustigué los pecados del mundo. Pero la alegría que me da es que también tú te vas a morir y también a ti Dios te va a pedir cuenta, porque eres cristiano. ¿Cómo te comportaste? Miren, el hecho que nos estén acechando es una oportunidad para dar el buen ejemplo, para proclamar el Santo Evangelio con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestro modo de ser, mis hermanos. Sean firmes como Jesucristo nuestro Señor. No tengan miedo. Ustedes son luz del mundo. Ustedes son sal de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Credo!